Hola, ¿cómo están por ahí? Mi gente chévere, mi gente bonita. Yo soy Mabel de la Rosa y quiero mandarles muchos besos a través de RTN Radio y Televisión del Noroccidente. Chicos, gracias por sonar todos los éxitos de Mabel de la Rosa. Y ustedes, no olviden de sintonizar RTN Radio y mirar siempre Televisión del Noroccidente. Mabel de la Rosa, oh, sí.